la Junta Central Electoral reprogramar las elecciones municipales y los plazos que correspondan con la organización de ese proceso, de manera que se respeten las normas de la democracia. Participación Ciudadana entiende que la Junta Central Electoral debe realizar un análisis ponderado de sus posibilidades técnicas ante el hecho de que las elecciones presidenciales y congresuales están pautadas para mayo y debe organizar un tercer proceso en un plazo que no estaba previsto. Nuestra organización apoya la decisión de la Junta de iniciar una investigación sobre las causas del fracaso del proceso y expresa que esta investigación debe ser acompañada de observadores que validen sus resultados. La suspensión de las elecciones es un hecho inédito en la vida política dominicana. Nuestra organización se movilizó, movilizó más de 1.800 personas en todo el país. Entiende la fuerza mayor invocada por el presidente de la Junta Central Electoral para anunciar la suspensión del proceso, poniendo en evidencia que el voto automatizado fracasó y no debe ser utilizado. Se han confirmado los temores y aprehensiones de participación ciudadana y otros sectores de la vida nacional frente a la implementación del voto automatizado y que el de plano excluye ese formato de las próximas elecciones donde habrá de retomarse el sistema de boletas que se usa en la mayoría de los países. Participación ciudadana entiende que el proceso venidero debe ser analizado tanto por la Junta Central Electoral como por el liderazgo político nacional para evitar que la situación genere un tramo político o una crisis de gobernabilidad. Llama la atención que a pesar de los anuncios de la Procuraduría General de la República, se comprobó que los fiscales para asuntos electorales no contestaron las llamadas en el 72% de los casos y las contestadas fueron atendidas por militares, secretaria o personal de oficina, y no así por los fiscales. En todos los casos en que hubo respuesta, se informó que las personas deben acudir personalmente a hacer la denuncia aportando todas las pruebas y llevar los testigos. Nuestra organización presentará en los próximos días todos los datos que recogieron nuestros voluntarios durante la tanda matutina a fin de informar sobre las malas prácticas que observaron con el propósito de que las mismas se puedan evitar en el futuro. Finalmente, llamamos a la población dominicana a la calma y a la cordura hasta tanto se decida cuándo se van a repetir o a realizar las elecciones municipales. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? ¿Entienden ustedes que la Junta Central Electoral debe de renunciar ante esta situación de fracaso total que ha tenido estas elecciones municipales en el país? Francisco Álvarez. Fíjense, la Junta Central Electoral fue elegida por las autoridades competentes. Esos son los miembros de ese organismo electoral que deben terminar de cumplir con su responsabilidad para estas elecciones municipales que se van a fijar una nueva fecha y para las de mayo próximo. Nosotros entendemos que no contribuye al proceso estar seleccionando personas que van a ingresar con tan poco tiempo para manejar los retos que implica organizar elecciones, repito, con tan poco tiempo. El PRM hace unos minutos, antes de esta conferencia de prensa, había solicitado que caiga todo el peso de la ley contra los responsables de estas irregularidades que se demostró en las boletas automatizadas. ¿Qué entienden ustedes que debe de ocurrir también? Bueno, nosotros precisamente en la nota de prensa que se acaba de leer apoyamos la decisión de que se realice una investigación exhaustiva, todo lo profunda que sea necesario, con la finalidad de explicar qué fue lo que realmente pasó. Y obviamente los responsables tienen que asumir las consecuencias del lugar. Pero debe de ser la Junta Central, juez y parte en este caso, cuando también forma parte de este proceso. Además, ayer mismo, partidos de la oposición se habían reunido con la misión de la OEA para denunciar precisamente irregularidades cometidas por parte supuestamente de los delegados de la Junta Central Electoral que supuestamente manipularon el sistema y no le permitieron el acceso a los delegados políticos. Pero nosotros dijimos aquí, la nota de prensa que acabamos de leer, que se debe hacer la investigación acompañada de observadores nacionales e internacionales, todos los que sean necesarios para esclarecer la situación. Y que desde luego el peso de la ley recaiga sobre las personas que fueron responsables si se le imputara responsabilidad personal, porque podría ser errores humanos también, y entonces que no se podrían convertir en delitos. La información que tenemos es que la Junta Central Electoral detectó el problema desde la tarde de ayer. Cuando se estaban instalando ayer los colegios electorales con todos sus equipos, se pudo comprobar que había un error en cargar las boletas electrónicas y había una parte importante que no fue cargada con todos los candidatos. Eso se detectó en el día de ayer. Por eso se convocó, eso no lo sabe mucha gente en este país, y se convocó, la Junta convocó a que se presentaran a las 5 de la mañana de hoy los responsables de los colegios y de los delegados de los partidos políticos con la finalidad de poder resolver esos problemas que habían sido ya detectados. Lo que pasa es que, según nos informaron, los delegados y los miembros de los colegios no llegaron con tiempo oportuno y en consecuencia, lamentablemente, se inició el proceso con esas deficiencias. Eso tal vez debió manejarse de otra manera, pero eso fue lo que ocurrió, repito, desde el día de ayer se tenían noticias de los problemas que se iban a enfrentar en el día de hoy. Pues esas han sido las palabras de los dirigentes de participación ciudadana con respecto a la suspensión de la Junta. Dijeron que apoyan...